¿Quieres jugar en la nube y no sabes cuál es la mejor opción? Pues he estado probando durante una semana GeForNow Ultimate y de momento es el candidato número uno a la mejor plataforma de streaming de juegos que existe en el mercado. Comienzo respondiendo una pregunta que es básica, ¿Qué es GeForNow? Pues se trata de una plataforma de juegos en streaming que desde un servidor externo carga el juego y lo transmite hacia nuestro pc móvil o televisor o dispositivos compatibles con GeForNow. ¿Qué ventaja tiene jugar desde la nube? La principal es que no necesitamos tener un ordenador de última generación. Desde GeForNow podemos jugar desde hoy con la versión Ultimate con una Nvidia RTX 4080. Recordemos que esta tarjeta gráfica cuesta unos 1400 euros en las principales tiendas online. El único requisito fundamental que necesitamos es tener una buena conexión de internet. Lo recomendable 50 MB. Si llegamos a 100, mejor que mejor. Ahora os detallo cómo podemos probar GeForNow y qué tipos de cuentas tenemos disponibles. La gratuita, ideal para empezar a trastear con la tecnología. Un nivel de hardware básico nos permite jugar una hora por sesión. Hay una cola, tú te metes en la cola, espera tu tiempo y ya puedes empezar a jugar. Después tenemos la prioritaria, que es como la opción inteligente. En ella podemos jugar en Full HD hasta 60 frames por segundo y tenemos acceso a servidores premium con una Nvidia RTX 2080 o una GTX 1080. Cuesta al mes 9,99€ y si compramos 6 meses se nos queda al mes a 16,67€. Ahora os voy a explicar cómo funcionar. Para ello necesitamos un ordenador con Windows, Mac, desde un móvil o televisores compatibles. En nuestro caso hemos elegido el cliente de Windows para hacer pruebas en este vídeo. También hemos usado después el navegador y os hablaré un poquito de las diferencias que hay. Una vez creada nuestra cuenta y activada, vamos a configurar la calidad de transmisión. Tenemos disponible transmisión equilibrada, sería la ideal, la óptima, la recomendable, la que más vas a usar. Es la de ahorro de datos para dispositivos móviles. También tenemos la competitiva, que rebaja la resolución a 1080 para tener mayor cantidad de FPS y menor input lag. Y después tenemos la opción personalizada, que fuerza a 4K, activar más hercios en Vsync, Nvidia Reflex, etc. La verdad que es una auténtica pasada de posibilidades de configuración que podemos hacer con este apartado. Ahora, un requisito fundamental es que tenemos que tener el juego comprado. Tenemos que asociar a GeForNow nuestra cuenta de Steam, de Epic Game, de Go, de EA o de Ubisoft. Todas las que sean compatibles las podemos asociar. Y así vamos a tener acceso a nuestra biblioteca. Aquí hay que tener en cuenta que no todos los juegos son compatibles. Hay una lista de 1500 juegos que son compatibles. También os recomendamos que paséis una prueba de red, para ver qué resultado os da y si vuestra conexión es óptima. Ahora sí, vamos a probarlo. He probado Tomb Raider, donde la experiencia ha sido fantástica. Como podéis ver, la resolución y la calidad de imagen es buenísima. La experiencia es tan buena que parece que estamos jugando desde nuestro propio ordenador. Os dejo unos cuantos segundos más para que veáis el rendimiento. Es una pasada. Con Cyberpunk 2077 el juego luce genial. Aunque no soy muy bueno, todo hay que decirlo, he podido disfrutar de unas cuantas horas jugando a este título. También hemos podido probar un juego algo más competitivo, como puede ser Fortnite. Eligiendo el rendimiento en calidad no me siento del todo cómodo. Cuando pasamos competitivo sí que es verdad que ya tenemos una experiencia más fiel a lo que es un juego competitivo en un PC convencional. Teniendo un monitor como el mío de 3440x1440p... Hombre, pues prefiero mi PC con mi RTX 3070 Ti y mi Ryzen 5800 X3. Mi experiencia jugando en UltraWide es mejor en este tipo de juegos. En definitiva, como podéis ver, jugamos a todos los juegos sin ningún tipo de problema. Si tienes un buen catálogo de juegos compatibles, puede ser una gran opción para ti si juegas poco. El consumo del app, que esto es súper importante, de GeForNow es de apenas unos 370 MB de memoria RAM. Y si lo haces desde tu navegador, por ejemplo, Chrome, el que hemos usado, sube hasta los 650 MB. Y el uso de la CPU en ambos casos oscila entre un 2 a 3%. Ahora, también es muy importante conocer dos atajos básicos. Control-N, para ver los FPS del juego, los FPS de la transmisión y el ping. Y después tenemos Control-G, que te avisa del tiempo que te queda de sesión. Si quieres grabar, si quieres hacer una foto o ver las estadísticas. Básicamente, es el panel de GeForNow. Super importante mientras estamos jugando. Esto lo haremos al principio. Después, bueno, ya probemos el juego y demás y estemos inmersos en él. Yo aconsejo desactivarlo. ¿Jugar en la nube es una buena idea en 2023? Es el futuro. Creo que todavía le queda un poquito, pero GeForNow Ultimate va por buen camino. Al menos, es la plataforma que mejor experiencia nos puede ofrecer ahora mismo jugando desde la nube. Como punto negativo, hace falta que activen un servidor más cercano a España. Actualmente, podemos elegir entre servidor de Alemania o el de Inglaterra. Nosotros hemos usado el de Alemania, que va un pelín mejor. Aunque ya no han chivatao los chicos de Envidia España, que pronto van a activar un servidor en Francia. Con esto rebajaremos un poquito más el pin. En mi instancia, cuando estuve en el set de Las Vegas, vimos una transmisión. Los chicos de Envidia nos enseñaron la prueba de GeForNow. Allí tenían un pin inferior a 10. Y es que, cuando lo probamos allí, parecía un juego totalmente local. Tanto en competitivo, como un juego normal de plataforma. Si conseguimos que en España tengamos un servidor propio de GeForNow, sería un puntazo. Merece la pena, entonces. Bueno, pues teniendo en cuenta que te cuesta al año este servicio, unos 203 euros más o menos, la versión de RTX 4080, y un equipo con una 4080, ¿cuánto te puede costar? Unos 2.500, 3.000 euros como mínimo. Si era un jugador ocasional o no echa muchas partidas al día, creo que puede ser una buena opción si los juegos son compatibles con... Si los juegos que tú juegas son compatibles con este servicio. Además, vas a ahorrar un poquito el luz, vas a ahorrar también el almacenamiento, el juego carga directamente. Aunque Envidia nos comenta que van... que tienen unos 1.500 juegos y tenemos un listado para comprobarlo, seguramente no sea suficiente para cubrir todos los juegos que hay en Steam, por ejemplo. Que va por buen camino. Y el futuro de los videojuegos parece que es ese. Que parece que es este. Ahora te voy a preguntar a ti. ¿Qué te parece Envidia Jeff for Now? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un like, compártelo, suscríbete, siéntete libre de comentarme lo que necesites. Te vamos a responder y te vamos a leer. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.